Una iniciativa cultural de carácter cívico, impulsada por Roxana Elbridge Thomas, Manuel Andrade y José Manuel Resillas, fue presentada en la Casa del Poeta. Se trata de la Academia Mexicana de Poesía. Entre los proyectos más ambiciosos contemplados está el establecimiento de la Biblioteca Mexicana de Poesía, el cual se encuentra en consonancia con una iniciativa sobre la cual un grupo de importantes poetas, entre ellos nuestro amigo Carlos López Beltrán aquí presente y Pedro Serrano, han insistido en la necesidad de su fundación y en la importancia de recuperar para tal propósito un edificio de valor histórico y arquitectónico, la Casa de Ireneo Paz, la casa en que pasó su infancia Octavio Paz, para que allí esté la sede de la Biblioteca Mexicana de Poesía. Además de cátedras, residencias, seminarios y lecturas, el proyecto apunta a la preservación de acervos. Asimismo, tenemos pensado establecer el Museo de la Poesía Mexicana, gracias al apoyo de nuestro primer y muy generoso patrocinador, el señor Eduardo Rubio Elosúa y su distinguida esposa, la señora Lourdes Islas. Ambos proyectos, museo y biblioteca, se insertan en nuestro deseo de preservar acervos y archivos de poetas mexicanos. Al inicio de la presentación, se recordó al escritor Ignacio Padilla con un minuto de aplausos. Durante la presentación, el joven poeta ecuatoriano Luis Franco González, ganador del décimo Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen, leyó parte de su creación. En esta dirección específica estamos interesados en dos asuntos de particular relevancia, retomar y apoyar la idea de proponer un sistema de salud para creadores y homologar de verdad el Sistema Nacional de Creadores con el Sistema Nacional de Investigadores, cuyo modelo puede no solo ser emulado, sino incluso perfeccionado y aplicado. En la ceremonia, estuvieron presentes el embajador de Ecuador en México y el secretario de Cultura capitalino. Noticias 22, Víctor Gaspar.